La semana pasada estuve en el evento Android Dev Summit de Londres, que este año se ha decidido que fuera en tres partes, en tres ciudades distintas, y yo en particular estuve en el que se centró en los form factors, que podríamos mal traducir factores de forma. Es decir, cómo adaptar nuestras aplicaciones a cualquier tipo de tamaño de pantalla. Fue un evento genial donde vi a montones de compañeros Google Developer Experts, también de Rails, Product Managers y todo tipo de trabajadores de Google que están muy enfocados en todo lo que vimos en ese evento. Por si no conoces el Android Dev Summit, es un evento anual para ver todas las novedades relacionadas con el desarrollo Android. Este para mí fue muy interesante y muy especial porque estaba enfocado en un tema que desconozco bastante y que me interesa mucho, que es cómo adaptar nuestras aplicaciones a distintos tamaños de pantalla. Hay un montón de herramientas, de guías, de librerías, y en este vídeo te quiero hacer un resumen de las más de cinco horas que duró el evento. Así que si no te quieres perder nada de estas novedades, quédate porque te lo voy a contar todo al detalle. Ah, y si ves que falta algo por ahí al fondo es que mi hijo me ha robado el puff, así que en este vídeo tendremos un setup un poco diferente. Vale, ¿y qué es esto de los form factors y por qué surge la necesidad en este momento en particular? Si te fijas, en Android a lo largo del tiempo hemos tenido distintos tamaños de pantalla. Si bien es cierto que los dispositivos grandes, como pueden ser una tablet, no han tenido mucho éxito ya que prácticamente todo el mercado se lo han llevado los dispositivos de Apple. Pero esto no solo está cambiando poco a poco, sino que además han entrado múltiples dispositivos en juego. Los más actuales y que seguramente ya habréis visto algunos de ellos son los foldables, los dispositivos que se abren y que podemos pasar desde una pantalla estilo teléfono a una pantalla mucho más parecida a la de una tablet. Pero esto no se queda solo aquí, sino que por ejemplo tenemos los Chrome OS, que aunque tampoco es que tengan un mercado enorme, poco a poco van creciendo, donde podemos ver las aplicaciones Android en formato escritorio. Y si queremos seguir avanzando en escritorio, Windows 11 vino con la promesa de que las aplicaciones Android se podrían ejecutar de forma nativa en este sistema operativo. Así que ya tenemos los teléfonos convencionales, los foldables y tablets y los sistemas de escritorio. Todo esto nos da un rango y una variabilidad enorme y nuestras aplicaciones tienen que aprender a trabajar con eso. Pero podemos ir incluso más allá y plantearnos las aplicaciones en dispositivos un poco especiales. Como puede que sepas, Google se ha adentrado este año en los relojes. De hecho, en el evento nos regalaron un Pixel Watch a todos los asistentes, como muestra una vez más de que quieren que empezamos a desarrollar aplicaciones y a divulgar sobre este sistema. Con la compra de Fitbit se han puesto las pilas en este aspecto. Pero además también tenemos Android TV, que trabaja de una forma un poco diferente, e incluso Android Auto y Automotive para tener Android dentro de nuestros coches. De todo esto se habló en el evento y te voy a traer los highlights de cada una de las plataformas. Un punto principal y del que se habló mucho durante el evento, como no puede ser de otra manera, es cómo adaptar nuestras aplicaciones de un teléfono móvil a cualquier tamaño de pantalla. Si lo llevamos sin pensar una estrategia, puede ser una tarea titánica, porque el número de tamaños de pantalla e incluso de las orientaciones de los dispositivos nos da un rango infinito de posibilidades. Es por eso que se introduce el concepto de Windows Size Classes, o las clases de tamaño de ventana, si lo intentamos traducir al español. Esto es algo que a nivel web ya están bastante acostumbrados, pero que en Android no teníamos algo parecido, que es que a partir de cierto punto, de cierto tamaño, consideramos un formato de pantalla u otro. De tal forma que nos encontramos con tres grandes grupos de formato de pantalla y nuestro único objetivo es adaptar nuestra aplicación para que funcione bien en los tres tamaños. Ya pasamos de un rango infinito de posibilidades a simplemente centrarnos en tres tipos de pantalla. ¿Y cuáles son estos tres tamaños de pantalla? Pues en esta guía que tenemos en Android de soporte para diferentes tamaños de pantalla, las podemos ver aquí. Distinguimos entre Size Classes para el ancho y para el alto. Y siempre vamos a tener estos tres tamaños, el compacto, el medium y el expanded. El compacto llega hasta los 600 dp de tamaño, el medium hasta los 840 dp y el expanded en adelante. Si nos fijamos dónde caen cada uno de los elementos, pues compacto sería simplemente un teléfono en Portrait. Parece el más exclusivo, pero realmente es el que más se va a utilizar habitualmente en nuestra aplicación. Sin embargo, luego nos pasamos al medium, donde tendríamos los foldables, cuando los utilizamos en formato abierto, y las tablets en Portrait. Y luego ya tendríamos el formato expanded, donde tenemos las tablets en Landscape y los foldables en la otra posición. Si te fijas, aunque no se ve muy bien, la raya cortaría por aquí. Aquí también incluiríamos cuando se usa nuestra aplicación en escritorio. Fíjate, y esto va a ser algo recurrente, que seguramente mencionaremos más veces en el vídeo, en la navegación. Uno de los puntos principales para adaptar nuestra aplicación a distintos tamaños de pantalla va a ser cómo se navega en ella. Mientras que en la vista compacta, normalmente utilizaremos la button navigation, que es a la que más habituados estamos. En medium y en expanded utilizaremos el navigation rail, que si te fijas, en vez de estar en la parte inferior, está en la parte izquierda. De esto seguro que ya estás acostumbrado, si por ejemplo usas Gmail o aplicaciones similares, el navigation rail es la navegación de material. De hecho, por verla un poco por encima, sería algo como esto. La navegación la tenemos en la parte izquierda, y el floating action button que puede tener esta ventana, que normalmente en un móvil lo tendríamos en la parte inferior derecha, aparece en la parte superior del navigation rail. Ese navigation rail puede aparecer o bien contraído en el medium, o incluso se puede expandir en la versión expanded, porque tenemos más espacio. En cuanto a alturas, el compacto simplemente sería el dispositivo móvil en landscape, el medium en altura sería el dispositivo móvil en portrait, o las tablets en landscape, y luego el expanded, pues cualquier dispositivo que se pueda poner en portrait, pero que sea de pantalla grande. Y aquí tenemos los tamaños, en donde van los límites, 480 dp y 900 dp. Luego aquí también viene una parte de representación de dispositivos, cuál es el porcentaje que cae en cada una de estas secciones, pero básicamente cuando nosotros queramos trabajar con ellos, simplemente nos vamos a centrar en que tenemos estas tres variantes, y en preparar la UI, la interfaz, para que funcione con cada una de ellas. Luego hablaremos de cómo adaptarlo para distintos tamaños de pantalla, pero también nos dan guías sobre cómo hacerlo, para no tener que reimplementar tres UIs, sino que con unas pequeñas indicaciones, podamos adaptarlo de forma sencilla. ¿Y cómo calcularíamos esos tamaños? Si lo hacemos en las vistas tradicionales, tendríamos que hacer los cálculos a partir del Windows Metric, y podemos crearnos nuestros propios Windows Size Classes. Si usamos Compose, con la librería Material 3 Windows Size Class, lo podemos hacer rápidamente, utilizando la función Calculate Windows Size Class. Esto está muy bien, ya hemos visto cómo calcular qué pantalla tenemos, pero ahora, ¿cómo nos adaptamos a los distintos tamaños de pantalla? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que cambiar en nuestra pantalla? para aprovechar al máximo ese espacio. Para ello, han creado el concepto de los Canonical Layouts, o Layouts Canónicos, que son una serie de pantallas típicas, que nos vamos a encontrar en prácticamente todas las aplicaciones, y nos explican cómo podríamos adaptarlas para pantallas grandes, para aprovechar de forma muy rápida todo el tamaño disponible. Para los Canonical Layouts, tenemos estas dos guías, que nos cuentan más o menos lo mismo. Fijaos, aquí podemos ver el Navigation Reel dentro de la guía de Material, y aquí se nos cuenta un poco cuál es el objetivo de los Canonical Layouts, se nos indica cómo implementarlo en cada una de las plataformas, y luego aquí debajo vemos cuáles son los tres Layouts Canónicos. El primero es la vista, lista, detalle, un clásico, no, si en una aplicación móvil tenemos por un lado la lista, podemos hacer un clic en un elemento y navegar al detalle. En un dispositivo grande como una tablet o un foldable, podemos tener la lista en un lado y el detalle automáticamente en el otro lado. Aquí nos dicen los casos de uso típico, una aplicación de mensajería con una conversación, un navegador de archivos con la carpeta abierta, un artista musical con el detalle del álbum al lado. Y nos indica que esta vista es la ideal para navegar por contenido. La forma habitual que tendríamos de dividir el espacio sería la lista en el lado izquierdo, el detalle en el lado derecho, y la navegación si es un dispositivo móvil estaría en la parte inferior en una botón Navigation y si es un dispositivo más grande como un Rail Navigation en el lateral. Fijaos que para adaptar entre Medium y Compacto realmente no hay que hacer mucho, podemos adaptar un poco los tamaños de cada uno de los apartados, pero no necesitamos hacer dos variantes distintas, solo necesitaríamos uno para móvil y otro para pantallas más grandes. Y bueno, pues aquí nos cuentan muchos detalles más, el layout uno a uno en los foldables por si lo queremos adaptar para que justo corte en donde se dobla el dispositivo. Bueno, tenemos muchos detalles en los que podríamos entrar si queremos aplicar esto. Algunos puntos en los que tener cuidado, etcétera. El siguiente sería el Supporting Panel. El Supporting Panel lo que nos permite es extender la información de la pantalla añadiendo un panel accesorio al lateral. Muy típico, pues si estamos viendo un vídeo, en el lateral nos pueden aparecer los siguientes vídeos recomendados. O si estamos escuchando un artista, los artistas similares. Según nos indica, la parte izquierda ocuparía dos tercios y la derecha un tercio. Y bueno, se nos comenta cómo dividir el espacio, el espacio principal, el Supporting Panel normalmente será una lista, aunque bueno, puede ser la información que queramos añadir extra. Aquí podemos ver un pequeño vídeo en cómo variaría la misma UI en los tres tamaños. Fijaos que aquí lo único que cambia en el tamaño más grande es que la navegación está más ampliada, pudiéndose leer más. Y bueno, aquí nos cuenta un poco cómo debería comportarse la adaptación en función de cada uno de los tamaños de pantalla, si estamos en Portrait, en Landscape, etcétera. Si queremos tener en cuenta los Foldables, pues dividiríamos mitad y mitad también. Los Foldables siempre son un caso un pelín especial por el hecho de que como parte por la mitad, le va a ser más natural al usuario que lo cortemos mitad y mitad en vez de 70-30, como nos recomendaba para las pantallas medianas y grandes. Y finalmente por aquí tendríamos el Feed. El Feed es un layout muy habitual para noticias y contenido social. Lo que normalmente vemos en una lista, en un Feed en una pantalla grande, se podría ser un Grid. Es decir, donde vamos a tener más de una única columna. De esta forma, mostramos más información y aprovechamos todo el espacio. Si te fijas, no tiene mucho más, salvo nuevamente que la navegación la ponemos en el lado izquierdo. Mientras que en un dispositivo móvil aparecería en la parte inferior. Si queréis verlo también, vemos aquí los pequeños cambios en las distintas tamaños de pantalla. En función del tamaño, mostrará más o menos información. Si nos vamos a la guía en particular de Android, veremos que nos cuenta más o menos lo mismo, solo que ya nos da un poco más de ideas de implementación, de cómo implementar cada uno de estos canonical layouts. Y además nos divide con Pose de las listas clásicas. Y esto nos lleva a un caso particular y de que quiero extenderme un poco, que es el tema del Activity Embedding. Muchas veces, para el formato de lista a detalle, lo que nos va a ocurrir es que a lo mejor en nuestra aplicación Android tenemos el listado en una Activity y el detalle en otra Activity. ¿Qué ha pasado a lo largo de los años? Que si queríamos adaptarlo para usarlo en una tablet, teníamos que deshacer lo hecho, quitarnos las Activity, convertirlo a Fragments y utilizar esos Fragments como listado y detalle. Por eso que muchas veces siempre se recomendaba que incluso aunque usaras un Activity, metieras el contenido dentro de un Fragment. El Activity Embedding cambia las reglas de juego porque ahora podemos tener dos Activities mostrándose a la vez en la pantalla. Si nos vamos aquí, veremos un poco cuál es la idea y cómo se implementa. Tampoco voy a entrar muy a fondo, pero básicamente podemos definir en un XML, que veremos por aquí abajo supongo, aquí estamos, que podemos definir una Split Per Rule donde indiquemos cuáles son las dos Activities que se van a mostrar a la vez. Si nos fijamos, aquí nos muestra el Primary Activity Name y el Secondary Activity Name. Esto quiere decir que estas dos Activities se van a mostrar a la vez y podemos definir cómo se van a mostrar. El Split Ratio lo que nos indicará es cuánto porcentaje se va a dar a una Activity frente a la otra. Gracias a esto, lo que vamos a conseguir es que sin necesidad de cambiar prácticamente nada del código, seguramente tendremos que hacer algunos retoques sobre la navegación para que nos aparezca a la izquierda en vez de debajo, pero sin mucho más que esto vamos a poder mostrar el listado y el detalle y adaptar nuestra aplicación muy rápidamente a dispositivos grandes. Luego si os fijáis aquí se habla mucho de cómo se produce la navegación porque puede ser algo que nos choque un poco, cómo hacer la navegación hacia atrás. Además, esto ya está pensado para dispositivos foldables que en cuanto que lo abramos y por ejemplo estamos en la pantalla B y lo cerramos, en vez de que se nos navegue a la pantalla A se nos quede la B como el detalle de la que estamos viendo ahora mismo ya que incluso aunque tengamos dos activities viéndose a la vez siempre va a haber solo una que sea la que esté activa porque sea la última con la que el usuario haya interactuado. Esto además no nos limita a que las activities sean de una misma aplicación. Imaginaos que yo tengo una aplicación que luego necesita mostrar información de otra aplicación. Vamos a poner el caso que no sé si es así que la aplicación de Network la que detecta cuáles son las redes, etcétera, podemos configurarlo, es una aplicación y la de Settings es otra dentro de nuestro dispositivo Android. Gracias a la Activity Embedding lo que podríamos hacer es que cuando hagamos clic en este elemento en el lado derecho se cargue una Activity de otra aplicación diferente. Para ello la aplicación que permite ser embebida tiene que informar de las reglas. Puede definir que solo ciertas aplicaciones con cierto nombre de paquete sean las que puedan incrustar sus activities o podemos definir que cualquiera puede hacerlo. Esto nuevamente en el Manifest se indicará de forma relativamente sencilla. Esto si te fijas aunque de primeras parezca algo sencillo tiene mucho que leer así que si te interesa utilizarlo vente a esta guía que también te dejaré en la descripción y échale un vistazo a las limitaciones. Una limitación importante es que solo se puede utilizar a partir de la versión 12L de Android. Aunque te lo recordaré al final pero si te interesa que vaya a fondo sobre alguno de estos temas y que entremos en implementarlo, en hacer un ejemplo práctico, déjamelo en los comentarios y en función del interés que vea de cada uno de los temas iré creando ese contenido antes o después. Muy bien, supongamos que hoy me quiero poner ya a adaptar mi aplicación a distintos tamaños de pantalla. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues esto también nos lo han solucionado porque dentro del equipo de Android han decidido una serie de niveles de adaptación. Cómo de adaptada está nuestra aplicación para pantallas grandes. De esa forma no necesitamos ir con todo de golpe sino que podemos ir adaptándolo poco a poco y además nos dan una serie de checklists donde podemos comprobar si estamos cumpliendo con todos los elementos de ese nivel. En esta guía de Large Screen App Quality es donde se nos definen los tres niveles o los tres tiers que los llaman ellos. El básico, el un poco mejor y el mejor de todos y cada uno cumple con ciertas características. Por ejemplo, el tier 3 simplemente es que nuestra aplicación esté lista para pantallas grandes. Es decir, que se pueda usar y que se pueda ver toda la información e interactuar con ella. Los usuarios pueden completar los flujos críticos pero con una experiencia de usuario no muy óptima. Tu aplicación se ejecuta a pantalla completa pero el layout puede que no sea el ideal. La aplicación provee soporte básico para entrada externa incluyendo el teclado, el ratón y el trackpack. Es decir, que con un teclado y un ratón podemos utilizarla pero no está optimizada para que se use de esa forma. En el tier 2 ya sí que estaríamos optimizados para pantallas grandes. La aplicación implementa las optimizaciones del layout para todos los tamaños de pantalla y las configuraciones de los dispositivos junto con soporte mejorado para dispositivos de entrada externos. El teclado, el ratón que hablábamos anteriormente. Y en el tier 1 no simplemente estamos optimizados para pantallas grandes sino que se diferencia el funcionamiento para pantallas grandes. Es decir, aprovechamos el potencial de estar trabajando con una pantalla de mayor tamaño y le damos funcionalidades extra. Una experiencia de usuario diseñada para tablets, para foldables y para Chrome OS. Y donde tenga sentido la aplicación soportará multitarea, las posturas de los foldables. No sé si habéis visto algún ejemplo anteriormente como este, pero gracias a que los dispositivos nos permiten utilizarlo con una parte apoyada, el poder dividir una parte para un tema y otra parte para otro. Imagínate que aquí, por ejemplo, en la parte baja podríamos tener el teclado virtual y aquí la parte en la que escribimos o aquí en la parte baja el reproductor y aquí el vídeo que estamos viendo. Es decir, sacarle el máximo partido a cada dispositivo con sus casos de uso especiales. También permitir el drag and drop para arrastrar de una parte a la otra de la pantalla y la entrada del style uso del lápiz. Y aquí tenemos la serie de checklists que podemos comprobar si estamos optimizados para cada uno de los niveles e incluso se indican los test de compatibilidad, es decir, qué pruebas tienes que hacer con tu aplicación para asegurarte de que estás en cada uno de los tiers, con qué tipo de dispositivos, con qué tipo de elementos de entrada, etc. Te hacen una serie de pruebas manuales que tú puedes comprobar y chequear que las estás cumpliendo todas. Así que si en tu mente está el aprovechar al máximo y darle una experiencia completa y mucho más rica a los dispositivos de pantallas grandes, échale un vistazo a este listado porque te va a ayudar muchísimo a asegurarte de que todos los puntos se están cumpliendo. Lo que hablábamos de adaptarnos a los foldables, cabe decir que aparte de los Windows 6 Classics, también tenemos las Display Features que nos van a identificar ciertos elementos extra del dispositivo. Tenemos, por ejemplo, en el estado, si lo tenemos flat, es decir, abierto del todo o half opened. Esto es lo que comentábamos que si queremos adaptar la UI para cuando el dispositivo está medio abierto, lo tenemos aquí. Y bueno, hay ciertas configuraciones extra que si quieres echarle un vistazo, también lo tienes por aquí. En esta guía que indica Make Your App Fold Aware, que también te dejaré en el listado. Un problema que solemos tener muy a menudo cuando trabajamos con pantallas grandes es si en nuestra aplicación estamos utilizando una cámara. En la cámara afectan tres factores. El primero de ellos es la Natural Orientation, que es la orientación natural del dispositivo, es decir, cómo usamos habitualmente el dispositivo. En un teléfono la orientación natural sería Portrait, mientras que en una tablet la orientación natural sería Landscape. Luego tenemos la Camera Orientation o orientación de la cámara, que es el ángulo entre el sensor y la posición natural del dispositivo. Por ejemplo, en un teléfono esto normalmente está girado 90 grados. Y finalmente tenemos la rotación del dispositivo, es decir, aunque su posición natural sea en Portrait, a lo mejor estamos utilizando el dispositivo en Landscape. Todos estos factores los tenemos que tener en cuenta para cuando estamos mostrando lo que la cámara nos devuelve en una vista en nuestra aplicación. Y o bien hacemos los cálculos a mano, no te los voy a mostrar aquí, pero si te interesa mucho podríamos hacer un vídeo, o si no, podríamos utilizar CameraX, la librería de cámara que homogeneiza el uso de la cámara para todos los dispositivos y esta librería hará todos los cálculos por nosotros. Tenemos una tercera opción, que es una librería que publicaron justo el mismo día del evento, que creo que se llamaba Camera Viewfinder, que lo que hace es que permite hacer todos esos cálculos pero sin depender de CameraX, por si por ejemplo estás utilizando la librería de Camera2 en tu aplicación, que aún así puedas calcular todo esto de forma automática. Y ya, para ir cerrando vamos a hablar de los tres dispositivos que son un poco especiales y que tienen sus propias librerías. El primero de ellos sería Android en automóviles y tenemos Android Auto y Android Automotive, que si no conoces la diferencia, Android Auto requiere de tu dispositivo Android para ejecutarse mientras que Automotive está 100% integrado en el coche y funciona de manera independiente. Para este caso tenemos la librería de Android for Cards y es una librería bastante extensa con muchos detalles y la guía más completa que yo he encontrado es el PDF que podemos descargar de aquí, el Android for Cards Library Design Guidelines, que veremos que es un PDF enorme donde se nos habla de cómo diseñar tu aplicación, de cómo personalizar el estilo, las guías de UX, los templates y la verdad que es muy interesante para poder crear aplicaciones en los coches utilizando muchos de los componentes que ya nos ofrecen de tal forma que se pueden implementar de forma más rápida sin necesidad de crearnos la UI por nuestra cuenta. Además, no estoy muy seguro pero creo que no puedes crear la UI que a ti te apetezca en Android for Cards sino que tienes que utilizar los componentes que te proveen. Tenemos un montón de plantillas por ejemplo para mensajes, para temas de navegación, notificaciones, todo lo que podemos ver aquí en la pantalla se puede implementar gracias a esta librería. También puedes implementar la entrada de voz, un montón de cosas. Si estás trabajando en aplicaciones para coches te recomiendo que le eches un vistazo a esta guía. Por otro lado tenemos como novedad que Jetpack Compose llega a Android TV. El día del evento se lanzó la Alpha 02. Es decir, que todavía estamos en una fase muy temprana de esta librería pero a mí especialmente me interesa mucho porque yo he sufrido bastante de la librería de Limbac en el pasado que era la antigua librería con la que se desarrollaban aplicaciones de Android TV y esto puede ser un cambio drástico en la simplicidad del desarrollo de aplicaciones para televisores. De momento no tenemos más referencia que el lanzamiento de la librería. Actualmente tenemos la Alpha 02 y aquí se nos indica un poco cuál es el contenido que tiene esta librería. De momento lo más interesante es que tenemos Lazy Rows y Lazy Columns y bueno Grids también adaptados a televisores de tal forma que el foco siempre se queda en la parte central y lo que se mueve es el resto del contenido. Por otro lado tenemos un carrusel este no entiendo demasiado bien para qué funciona nos indica que es un carrusel tipo banner con autoscroll habría que probarlo y echarle un vistazo para ver para qué funciona y luego tenemos otro Composable que es una lista inmersiva que lo que permite es crear una fila columna o grid que cambie el fondo basado en el elemento que tenemos enfocado. Esto es una funcionalidad muy típica dentro de Android TV y que han mantenido con esta nueva librería. Nuevamente si te interesa que haga un vídeo sobre Android TV con Compos dímelo y le echamos un vistazo a esta librería. Y ya para terminar y creo también que una de las partes más interesantes en las que como te comentaba al principio Google le está poniendo bastante esfuerzo ya que nos regaló un dispositivo a todos los asistentes es el tema de Wear OS. JPEG Composable también llega a Wear OS de hecho la versión ya es estable y estamos en la 110 Release Candidate que con una serie de componentes y de plantillas nos va a permitir crear aplicaciones para los dispositivos móviles de forma mucho más sencilla. Aquí en cuanto a guías tenemos por un lado la referencia donde nos indica un poco a grandes rasgos cómo empezar a trabajar con Compos para Wear OS qué librerías tenemos que incluir en vez de las clásicas de Compos y luego bueno un poco cómo configurarlo etc. pero donde verdaderamente puede sacar el mayor conocimiento es en este Code Lab donde se nos explica cómo utilizar Compos para desarrollar aplicaciones para Android Wear más nos explica aquí un poco qué es lo que vamos a desarrollar en el ejemplo. Realmente muy interesante y si quieres que te haga un resumen en un vídeo podemos verlo porque a mí me apetece muchísimo empezar a probar esto. Y ya sí que sí para terminar este vídeo va a quedar un poco extenso pero ten en cuenta que es un resumen de un vídeo de casi 6 horas todo esto está muy bien pero si las herramientas no acompañan a las librerías y a las funcionalidades el desarrollo en el día a día va a ser complejo. ¿Qué nos vamos a encontrar en cuanto a novedades con las herramientas? Lo primero en cuanto a emuladores tenemos bastantes novedades algunas más recientes y otras que ya existían pero por ejemplo tenemos la opción de crearnos dispositivos para desktop vamos a tener tres tamaños de escritorio que podemos utilizar para ver si nuestra aplicación funciona correctamente en escritorios. En cualquier caso si queremos cumplir con los 3Wid Classics y queremos estar seguros de forma rápida también existe el Resizable Emulator o el emulador que podemos cambiar de tamaño no sé muy bien cómo traducir esto al español. ¿Qué nos permite esto? Pues si te fijas aquí tenemos un desplegable que nos va a permitir usar como un teléfono como un foldable abierto como una tablet y como desktop. De esta forma podemos cambiar rápido entre distintas pantallas y ver cómo se adapta nuestra aplicación a cada uno de los distintos tamaños de pantalla. Este va a ser un emulador muy útil para trabajar en el día a día. ¿Qué otras cosas tenemos? Por supuesto tenemos dispositivos Wear OS este me lo ha instalado en chino pero estoy seguro que le pueden cambiar los idiomas y tenemos aquí todos los elementos con los que podemos interactuar en un dispositivo por ejemplo darle al botón 1 darle al botón 2 tapar con la mano el dispositivo para que cambie entre los distintos entre apagado y encendido o incluso hacer el movimiento de rotación de la mano. Además de forma sencilla desde el Device Manager lo que podemos hacer es conectar nuestro dispositivo nuestro wearable con otro emulador de tal forma que podemos trabajar con dos emuladores y ver cómo se sincronizan entre ellos. Otra parte interesante y que no te voy a poder mostrar en este vídeo pero nuevamente si te interesa déjamelo en los comentarios es otra herramienta llamada Visual Linting que tanto para Wear OS como para dispositivos Android cuando estemos trabajando con XML vistas clásicas etc. el Visual Linting lo que va a hacer es mostrarnos warnings con aspectos visuales que nos van a indicar si para cierto dispositivo la aplicación no está correctamente optimizada por ejemplo si estamos utilizando una botón navigation nos mostrará un warning indicando de que para ciertos tamaños de pantalla esa puede no ser la mejor opción o si por ejemplo estamos creando una UI para Wear OS que se nos puede escapar de los límites de la pantalla también nos lo avisará. Esto desde Compose se haría un poco diferente no tenemos ese el Visual Linting pero lo que sí que tenemos es la capacidad de configurar previews en distintos tamaños de pantalla y verlas todas a la vez para que la preview ya desde un primer vistazo nos muestre cómo se comportaría ese Composable en función del tamaño de la pantalla. Además algo muy interesante de lo que seguro que haré un vídeo es que podemos configurar una anotación que automáticamente nos gestione todas esas previews de golpe para no tener que estar configurándolas en cada uno de nuestros Composables. Simplemente creamos una anotación de preview especial que podemos utilizarla en todos los Composables que queramos. Así que nada como ves es un montón de contenido para mí fue apasionante estar allí vivirlo desde dentro por primera vez conocer y hablar con tanta gente que solo había visto a través de la pantalla o a través de Twitter y llevarme toda esta información que ahora puedo compartir contigo. Así que como te he estado diciendo a lo largo de todo el vídeo si hay algo que te interese especialmente déjamelo en los comentarios para poder crear un futuro vídeo sobre ello. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.